vinimos a conocer experiencia play un nuevo lugar en la bahía de nordelta una nueva forma de entrenar sin rutinas vamos a hablar con paola que ya nos va a explicar un poquito mejor de esta nueva forma innovadora de entrenar estamos con pago la creadora de todo esto de esta nueva forma de entrenar contanos para un poco qué es play hola flor cómo estás bueno play es un centro de entrenamiento multi sensorial básicamente es un lugar que no tiene espejos no tiene rutinas no tiene repeticiones se trabaja con elementos no convencionales como pelotas de agua como water que son las corbacks como que son de arena pero transparentes con agua con diferentes pesos no hay pesas no hay mancuernas no hay barras pero si el peso se da por el agua por la intensidad se trabaja a nivel cardiovascular la idea es que el sistema tiene tres partes la primera etapa es ready que es una activación que se trabaja con estos elementos que yo te digo se eleva la frecuencia cardíaca se se prepara el cuerpo para la segunda parte que es xp donde subimos es súper sensorial todo es muy visual auditivo la música te acompaña se entrena sin luz sin luz no veo nada no si se entrena con luz baja qué quiere decir no hay luz solar entonces lo que hace es no estar mirando al otro todo el tiempo no estar comparándote estar motivado estar con vos bien exactamente y la tercera parte es relax que la parte de relax es una meditación y un estiramiento que se hace para bajar y volver a la vida exacta exactamente porque es como que te desconectas y estás como en otro lugar no no te das cuenta que pasó el tiempo te estás sin luz solar no sabes a qué hora entraste a qué hora te fuiste exactamente y puede venir cualquier persona con cualquier estado físico porque porque se trabaja por objetivos a pesar que es una clase grupal de hasta 16 personas te descargas la aplicación te creas un usuario y ahí sacas tu turno cualquier persona en cualquier estado físico me decía exacto cualquier persona con cualquier estado físico va a elegir un objetivo entre 5 elegís tu objetivo y el sistema te va a dar un color y vos lo que tenés que tratar de seguir es ese color y play te garantiza que si vos entrenas en ese color estás cumpliendo tu objetivo y cómo te surge esta idea de play play arranca porque yo siempre me dediqué al entrenamiento pero la verdad que necesitaba buscarle una vuelta porque sentía a la gente desmotivada que siempre lo mismo que el giro era el gimnasio me aburre exacto me anoto y dejo o solamente lo hacían para llegar al verano entonces yo quería hacer algo que la gente lo tome como un hábito que sea algo saludable y obviamente que si venís a entrenar a pesar que esté apuntado a la parte saludable va a cambiar tu cuerpo porque estás abierto abierto a la energía a recibirla estás concentrado en el color en jugar en divertidas bueno pago te parece que muestras como es un poquito esto de play obvio flor dale arrancamos arrancamos la experiencia red y hola como estas bienvenida play esto es red y yo soy jes voy a ser tu coach y acá inicia tu experiencia esta es tu bandita donde en el paso que es experience vas a conectar el sensor y vas a descubrir cómo está trabajando tu cuerpo mientras vos te divertis jugando en play hablamos de elementos no convencionales que te vas a encontrar te vas a encontrar con la plataforma con la water con cristal y con las banditas elásticas todos los elementos van a activar tu cuerpo de diferentes maneras estimulando muchísimo su zona del core para que tu postura sea impecable y ahora junto a la música vamos a despertar a los sentidos para que vos empieces a vivir esta experiencia vamos a en e Bueno, pasaron 12 minutos de entrenamiento y ni lo sentí. Y estoy muerta, mire, estoy tomando agua porque no doy más. Dale, descarga de la escalera. Vamos. Bueno, Flor, ya estamos en Experience, la segunda parte de esta experiencia. Los players tienen una app que se llama Play Experience, que la pueden descargar tanto de Android como de iPhone, en donde pueden conocer toda la diversidad de ejercicios que hay en cada estación. Hoy, en la tuya, que es tu primer clase, yo te voy a guiar y te voy a contar las variables, pero siempre vas a poder trabajar acorde a tu intensidad, acorde a tu objetivo y acorde a cómo vos te sientas. Lo importante acá es que no dejes de divertirte. Y esto es más intenso, ¿no? Esto es más intenso, es un poquito más largo, ¿sí? Vas a tener dos pausas de más de un minuto cada una. Yo te voy a guiar y te voy a apoyar en todo el recorrido. Lo importante acá es, donde ves luces, las tenés que tocar. Si las luces están en el piso, las tenés que pisar. Donde te agarres, vos corres. Vas a tener intensidad, vas a saltar, vas a patinar. Ahora te voy a mostrar cada uno de los juegos. Este, por ejemplo, es Joy, donde vos tocás una luz, corres y volrás a tocar la otra. Vamos a ver cómo me sale. Tocás la luz y te quedás acá en un piquete. Esto es genial. Perfecto. Este es slider, ¿sí? Vas a ponerte estas botitas sobre tus zapatillas, ¿sí? Sí. Y acá vas a patinar. ¿Qué haces? Te paras sobre el borde del slider y vas a ir hacia el otro lado. ¡Qué divertido! No te olvides de acompañar con los brazos, ¿sí? Ahí va. Acá, como te dije antes, donde ves luces, tenés que pisar. Así que desde acá, en el piqueteo, vas a ir tocando cada una de las luces. Ah, genial. Sí. En posición paralela al piso, vas a correr lo más fuerte que puedas. Si te animás, podés saltar. Genial. Y por ende, activas mejor los bloques. Desde acá, vos vas a presionar el botón verde, vas a elegir la intensidad y vas a empezar a escalar. Y nos vamos por arriba. ¿Ok? Genial, es buenísimo. Corta solo. Cualquier emergencia, aprieta los botones. Perfecto. En jump, vos tenés que saltar hacia abajo. Fuerza para abajo. Fuerza, fuerza. O divertirte. De lado, al lado. Cada uno en su cuadrado. Ahí va. Perfecto. Y en push, vas a tocar el botón. Y te va a tocar una ruleta de ejercicios que vas a tener que representar acá adelante. Bueno. Así que... ¿Cómo fue tu primera experiencia con Experience? Estos 30 minutos. Impresionante. 30 por 15, no paramos. O sea, fue duro. Una locura. O sea, pensé que... ¿Cuál fue tu juego preferido? El de correr. El de correr. Corrimos, piernas, se siente un montón. Me encantó. Abdominales. O sea, ¿sentiste que tu cuerpo trabajó? Sí, un montón. Bien. Y aparte te divertís, que es lo más importante. Así que... Muy bueno. Te cuento lo más importante de la experiencia. Así que ahora estás con las pulsaciones re arriba. Ahora vamos a terminar con una meditación. Y como esto está relacionado a los sentidos, vamos a ambientar todo el piso abajo, que es donde está la sala de relax, con una almohadita. Y vamos a tener una meditación desde una playa para que, estando acá en la red alta, igual... Pero que bajen todos los niveles. Exacto. Esto es mindfulness y es como vamos a capitalizar todo lo que viviste, todo lo que sentiste y todo lo que tu cuerpo rindió. Bueno, Jess, ¿y esto? Entonces, ¿qué? Y acá empieza a relax, como te dije. Acá tenés tu almohadita, tu colchoneta. Estamos ambientados con los ruiditos de los pajaritos. Y ahora viene tu momento. Perfecto. La vuelta a la calma. Perfecto. Así que nos ponemos. De ahí, bajame la cama, se va a relajar. Bueno, recién salida de Experiencia Play. La verdad, súper recomendable. Una nueva forma totalmente distinta de entrenar. Sin rutinas. Y la única forma de saber de lo que estoy hablando es venir a probarlo. Así que, les recomiendo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!